¡Ah, canquero! ¡Cale! ¡Nos dos huevos, hielo! ¡Cale! ¡Ah, canquero! ¡Cale! ¡Nos dos huevos, hielo! De Romántica Romina, en un cero que es el reloj Se brinca de tu pasión, la mujer de los viejos Y hay miedo que cambia, cuando se se levanta La madre en Juan Chico, todo el pueblo que es el reloj ¡Ah, canquero! ¡Cale! ¡Nos dos huevos, hielo! ¡Cale! ¡Ah, canquero! ¡Cale! ¡Nos dos huevos, hielo! 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 ¡Cale! ¡Nos dos huevos, hielo! ¡Nos dos huevos, hielo! ¡Nos dos huevos, hielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!